con Héctor Oseguera con el tema Me Pierdo en Ti del autor Héctor Oseguera y Paulina Mata ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos fuerte! En la bóveda celeste Intentar controlar mi ser Al estar bajo la influencia que desprende tu ser Sea mirar tus ojos Solo se ve una aurora en la bóveda celeste En la bóveda celeste Si aún no lo sabes, mujer ¡Oh hermosa entre las mujeres! ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos fuerte! Te distingues entre millares Te distingues entre millares Te distingues entre millares Te distingues entre millares Te distingues Te distingues entre millares Te distingues entre millares ¡Oh hermosa entre millares! ¡Oh hermosa entre mujeres! ¡Oh hermosa entre mujeres! ¡Oh hermosa entre mujeres! ¡Eres tú! Jesús, pues al mirar tus ojos, me pierdo en ti. Jesús, pues al mirar tus ojos, me pierdo en ti.